Quiero pedir disculpas por la chava, pero de verdad quiero felicitarlo porque la temperatura que hacía dentro de esos estudios, te juro Julita, 50 grados de temperatura por lo menos hacían esos estudios. Y un avión ventilador. No, terrible, o sea, 50 grados más después cuando prendían las luces. La tecnología de punta, ya más no poder. La réplica de la moneda y de la casa de San Francisco impactante. Todo es idéntico. Oye, todo es idéntico. Es que eso es lo que me da la atención. Fíjate como siempre se ha sabido, si por ejemplo a Kramer le pagan 100, él de inmediato invierte 60 para que todo salga perfecto, el maquillaje, protes y lo que sea. Cuando él hace una meditación con ese nivel, digamos, de rigurosidad del Palacio de la Moneda, del baño de San Francisco, lo que sea, tú te das cuenta que el hombre dice, no, yo le pongo cariño. No es como ahorremos lucas y sacamos el pato, hagámoslo en serio, es como su rutina, hagámoslo en serio de verdad y que cueste vergüente. Su maquilladora es experta. La Carla Gassi. La Carla Gassi que viene de Estados Unidos con todo el back, con todo el, ¿cómo se llama?, el historial y toda la experiencia. Es que ese espíritu está traspasado a todos los niveles, digamos, de los trabajos. ¿Les cuento una anécdota? Ella fue la que contó que cuando sacó la máscara estaba blanco y ya, pero... Pesaba un kilómetro. La máscara de Don Francisco. Una anécdota, esto, ustedes vieron el viral y todos lo vimos cuando aparecían los candidatos presidenciales para las elecciones pasadas. Sí, para las primarias. Bueno, eso era, para las primarias, eso estaba destinado para hacer un show que se iba a llevar al teatro, a los casinos, etcétera, etcétera. Pero como Estefan vio que había tenido tanto éxito en las redes sociales, llegó con sus productores y les dijo, no hacemos el show, partimos haciendo una película. Esto es película. Y los tipos le dijeron, bueno, ¿cuándo lo hacemos? Mañana. Así no. Así no. Ya está con nosotros también. ¡Ando! ¡Bravo! ¿Cómo has sido invitado, Inca, más? Que debiera estar invitado. Sí, yo creo que podía ser pronta.